Siempre baila con la electricita, quiere bailar todo. Le dije que la voy a defender yo. ¡Vaya, vaya! ¡Paja! ¡Vamos! Bueno, por ahí está Lisset viendo el en vivo. Bueno, peligroso lo capa la tóxica ahí al catrín. Peligroso lo manda a castrar ahí. Peligroso lo manda a castigar por varias semanas. En varias semanas no le va a dar a probar nada, nada, nada. En varias semanas lo va a tener ahí lastigado. Le va a tocar lavar a mano ahí al catrín. No le va a prestar la lavadora. No le va a tocar la lavadora. La purica camisa y mucho pantalón. La purica camisa y mucho pantalón. No le va a tocar la lavadora. Le va a tocar aborcar la mazorca. Le va a tocar castillar al gancho. La borina camisa y el rumido catalán. Bailando como un trono. ¡Qué rico! ¡Solo por ahí! ¡Solo por ahí! ¡Solo por ahí! ¿Vere que la rocola va a tomar agua? Cuando le va a tocar estar sobándole el pespueso al chumpipe por varios tiempos ahí. Como castigo ahí. El swing moviendo la cadera. Sí. Bueno, saludos para Catrín de Lisset. Dice, de Lisset ahí. ¿Es para de aquí? De Lisset. ¡Gracias! 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 ¡Afuera! ¡Afuera! ¡Afuera, por favor! ¡Saluda a todos los youtuberos! ¡Afuera, mucho gusto! ¡Gracias por acceder! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Que sigas! ¡Eres orden de la música! ¡Sigue la música! ¡Que sigas! ¡Pónganle el piruleno! ¡Démosle, pues, la música! ¡Démosle! ¡Qué suerte, porque si no, los van a cerrar! ¡Los van a dejar trabajar! ¡Dale, no pasa nada! ¡Dale! ¡Dale, no pasa nada! ¡Dale! 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 ¡Por favor, no caigan un poquito! ¡Ay! ¡Dale, para allá! ¿Aquí le ha pasado nada? ¿Eh? ¡Gracias! 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 ¡Ay! ¡Ay, musica, musica, musica! ¡Bfre, fre, fre, жест personal! ¿Vamos, executive Abraham! ¡Así, agradezco Un saludo el portandol! ¡Vamos! 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 ¡Gracias por regalos! ¡Gracias! Música 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 Pobre Beatriz, pobre Beatriz no tenía culpa. Así es de a las paredes. Pues sí, pero es que está diciendo que no. Pues sí. Ella dice que es la mujer y Balmoniega dice que no. Se pegan. Por favor. Quema. A ver, tiene. A ver, tiene, 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 tiene. Es que tiene la gente que tiene. La gente que tiene. Ché, la policía es casi pervar al gobierno. Es que ella lo voy a llamar. Para su más marido como que ella está muy pel laquelle. Ah, ¿por qué tenéis de la plata, pues? El amado, compañero. Por acá, por acá, por otro.